Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso Hola, mujer hecha para adelante Y chicos, ya sabéis, antes de nada, dos mil pedazos de likes Estamos aquí en Dead Run y necesito todo vuestro apoyo en estos mapas Y lo sabéis, porque la que está allí Aquella que está allí, la brujencia, aquella asquerosa Sabéis que viene a por mí, ¿verdad? Entonces necesito todo vuestro apoyo, todos vuestros likes para sentirme animada y ganarle A la bruja Deja la bruja ya No la dejo, porque ella no me deja, si ella me dejara, yo la dejaría Uy, qué miedo, me siento observada Miradme Tengo ojos en la nuca Bueno, tanto como en la nuca, quizás no, pero... Ay, 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 yo se ha ido de largo porque creo que esa persona estaba feca, pero no estoy segura ¿Me puedes confirmar? ¿Te crees que voy a confirmar mucho y ahora? Yo también he tirado, ¿eh? Ay, vamos a ver si tenemos suerte Aunque este corre demasiado, ¿eh? No me gusta la historia Venga, 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 lo he adelantado Según mi mapa, o sea, mi pantalla, quiero decir ¿Qué pasa según tu pantalla? Voy primero ¡Uh, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¿Le he visto? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, hago así en plan de... No está, no está ¿Está o no está? ¡Sí que está! Mamá, tira, 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 tienes que notar Ostras, y allí viene uno al fondo, al final se nos ha cargado a todos menos a nosotros Y a esa chica que viene por ahí ¡Eh, cuidado! La perrosa me ha pillado ¡Ay! No es justo Vale, pues vamos a bailar la tía, ¿eh? ¿Cómo se ha hecho la monguida las primeras pruebas? En plan de... Pues no estoy activa Anda, aunque... Bueno, vamos a hacerlo ¡Ah, no, 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 no! ¿Pero qué me pasa? ¡Pata, has caído! ¿Qué me pasa? O sea, justo cuando lo ha quitado, le he dado hacia adelante y no ha dado tiempo de recular ¡Qué mal, chaval! Chicos, no la veis dada ahí y se nota Reventad ahora mismo el botón ¡Hace pa, 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 pa! Solo una vez, ¿vale? Pero, pa, 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 es porque sois muchos Entonces tenéis que hacerlo muchos de vosotros Que esto ha sido muy injusto Pero habéis visto lo que me ha pasado Lo que te ha pasado has maqueado ¡Hola! Ay, o sea... Le han caído los árboles encima No le han dado Pero sí estaba debajo de ella Y de repente ha muerto O sea, ha sido un poco extraño Y tú... Has cogido más cosas que yo o algo Sí ¡Qué estafa! Esto es... Injusto Siempre de Arran es injusto conmigo No sé cómo se las hace Es esta Os lo digo yo Es culpa de esta Porque, claro Tuvo ahí un lío contigo Un amorío extraño Una relación ahí rara contigo Y todavía le da pena Pues hacerte sufrir demasiado Pero a mí bien que le gusta pincharme a la tía Esta Pero a ver ¿Tú qué te crees que me tienes ya cansada? Porque no he llegado Que te iba a reventar la bola en la cabeza Fíjate lo que te digo Harta me tiene, bruja Harta Hasta el moño ¿Qué hago yo aquí contigo? Fusionada con otro tío Estamos aquí Encima del otro Cuidado porque ese No sé si podemos atravesar O sea Si no lo atravesamos empuja Yo lo atraveso Si estábamos encima ¿Cómo lo vas a atravesar? No lo sé Si lo atravesaras estaría debajo de él No lo sé Ahora lo he atravesado Te digo lo que ha pasado aquí Ha sido todo muy extraño Debería de quedarme allí Siempre se me olvida lo del barco Porque iba a llamarlo árbol No tío Si no me ha pasado Pero ¿Qué ha pasado? Tú quedarte para abriéndote Que verás tú Es que no te has visto Como te has quedado En plan de Cu cu Mirando la cabeza Entre las piernas Por debajo Que bueno ha sido eso Vamos Venga Venga Que remontamos aquí La historia Estoy preparada Este chico rubio Pulsa las trampas Demasiado rápido ¿Vale? O sea Me gusta que no controle muy bien Porque seguro que Mira Ahora estamos por aquí En plan de Hola Y me voy para atrás Y aquí ya se nos escapa De las manos Corre rubio Mátala Uy ¿Qué ha pasado aquí? Como que se ha ido por aquí Ha sido una cosa extraña No sé Me ha parecido verlo Atravesar el cristal ese O no sé si era otra persona O qué Ha sido todo muy raro ¡Eh! Y ¡Oh! Qué suerte he tenido De que fuera el último Si no puede que hubiese caído Este chico a mí me empuja Tengo que tener cuidado Con uno de esos dos Que ya no sé quién es Porque tienen el mismo pelo Aquella chica Está pasando como si nada ¿Sabes? Vale 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 Uno se va Este porque no se va Muy bien Este cae Tiene que esperar bien ahí Y ahora es Mi pelea Contra la chica esta ¡Talía! ¡Cakes! Preparamos un pastelillo Chiquilla Así 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 Ahora me hace falta El puente Que se la carguen El puente Ahí está Demasiado lista ¿Eh? Vamos 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 En plan de ¡Woohoo! ¡Uf! Chicos Tendremos que ganarle Como sea A esta chica ¿Eh? Vamos Vamos Venga He salido primera ¿Eh? He salido primera Recorto Ella intenta recortarme También a mí Y ahora Aquí No Va a ir adelante Pero bueno Todo puede que sea Que la recorte Que la recorte O que el chico Se la esquive Que me dejo Estalía ¿Qué? No Está atrás No puede ser La he visto Has pasado Y la he visto Ya Ya No me he fijado En el rubio Asqueroso Pero ¿Qué? Bueno He llegado al final Por lo menos Es que se me ha ido Yo iba a enfocar Ya hasta el final Del mapa ¿Sabes? Intentando Es que Me fijaba más en ella Que donde podría Estar en el otro chico Eso es un error ¡Hola Edita! Cuanto tiempo sin saludarte ¿Cómo te vas a ir Vendiendo tus cosillas? ¿Verdad? Sí Muy bien Es que ella Es Muy vendedora ¿Sabes? Y vende mucho Porque mire la cara De felicidad que tiene Aquí sí Aquí sí Lo cojo del moflete Aladita ¿Qué haces? Pues espera A la limpieza nueva Ah, vale, vale No sé Yo pregunto Por si acaso Claro Pues eso Hay que ir a decir No me deja girar la cámara Claro Si estamos en esto Pues no deja girar la cámara Está fusionado Con una pelirrosa Ya Te queda bien el moño Desde atrás Te lo digo Bien El tiempo arreglen esto Y que la gente le dé a tiempo Muchos mueren Tía ¿Se te están pasando todos? Dije yo en el comentario Y quizás se lo ha apropiado Menuda plagiadora ¿Plagiadora? O sea Mira esta Ostras No sabes Cómo te has migrado De los gusanos No, es que lo he esquivado Estaba mirando atrás Y lo he esquivado Flipas, ¿eh? Cómo te lo has esquivado Pero es que O sea Hay 500.000 personas delante Y le da igual O sea Se ha encabezado con nosotros Mira todos estos Aquí adelante Pues vale Nada Quedaré última No importa Ah, no Que mira Queda otra persona por ahí Al menos No, no Llevan a por ella Llevan a ir Claro Si es que no he hecho nada No he hecho nada Anda, venga Casi me das por la lengua Y ya Ya está Ya van, ya van A ver al menos Si me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo A entrar Que mala es Pues bueno Al menos Nos pone ganadores Somos unos ganadores natos ¿Sabes? Yo gano Al final Pero es que ¿Qué clase de juego Ha hecho esta tía? O sea A mí si se me escapan 500.000 personas Porque en la primera Lo he hecho mal Me voy a por los que están delante Y no me quedo con los de atrás Porque los de delante Me van a matar Sí o sí Pues me los intento cargar Aunque sea No he venido conmigo a jugar Es que tío Para que lo hagan así Pero bueno A ver Es que Lo que tenemos que hacer Es ser los primeros Como sea Ante cualquier circunstancia Ya está Pero quieres venir conmigo Que te lo estás diciendo Ya no da tiempo Pues nada Y encima Este chico Ahora no me deja jugar Es más Yo lo que no entiendo Es como Tú quitas el de delante tuyo Y a mí no me deja nunca Cuando estás ahí atrapado Que quitas justo El bloquecito de delante Yo no puedo No sé cómo lo haces La verdad No a veces puedo A veces no No siempre Ah pues yo nunca puedo Salto muchas veces Hasta que lo engancho A veces no me sale Vale Este chico está activo No sé si jugármela Demasiado ahora mismo Deja que se la juega Vale Hubiese sido Bien El camino Que elijo siempre Chicos ¿Para dónde puedo ir? ¿Para dónde puedo ir? ¿Para que no me den los pinchitos? Vale Por aquí Por aquí Hombre Ese ha tenido suerte No le ha dado nada El pincho Vamos Se lo ha creído Cuidado Cuidado Uy casi Se ha estado ahí A puntillo Porque aquí nadie sabe darle Ya Y de repente Te caen las rocas Y mira Mira Le ha dado Uy Vale A ver Esto es rápido Le ha dado Ya le ha dado ¿Eh? Sí Así que Sin ningún problemis Tenemos que ir ¡Eh! Se ha caído solo Cuida las cabezas Vamos Esto es fastidioso ¡Uhú! ¡Uhú! Me voy Me voy Me voy Me la estaba jugando mucho Mira Mira Tenemos una valiente Venga Valiente vuelve Pero no Vuelve para acá Pero valiente Vale Cuidado Valiente Está por lista Cayo también Por ansias Hija de mía La toma de alumbre A su debido momento A mí me ha dicho Creo que fue Zully Vale Si no me equivoco Que en la trampa Aquella en la que te viene El panel hacia delante Moradillo Medio azulado Ese Sí Que le tiras Los bloques de De nieve De nieve esos Y lo rompes Sí Creo que no Pero me da miedo ¡Ah, tío! Justo en el borde Tu espada se ha caído Justo en el borde Se ha caído tu espada Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos ¡Uy! Buah, aquí me da miedo Porque ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Salta! Aquí me he quedado No puedo moverme Mira la mano Que se asoma ¡Uy! Vale, vale Pues voy a intentarlo ¡Uy! Mira como he girado Mira como he girado ¿Me sientes? ¡Bien! He llegado He llegado bien Y aquí Supuestamente tienes que coger esto Y tirarlos No sé yo hasta qué punto Voy a intentarlo, eh A ver, a ver Lo tiro Lo tiro ¡Y tíralo! ¡Bien! ¡Gracias, Uli! Lo hemos conseguido Gracias a ti ¡Ostras! Venga, venga Este se ha arriesgado, eh Pero dale, chiquillo Que no vas a estar ahí Y eso se me ha quitado Todos los bloques Y aquí me han dicho Que si me pongo encima De la bola Eh No muero Pero no estoy segura Bien, 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 bien Y ahora él No sé cómo lo hará No sé si Es verdad Que se queda encima De la bola Vale, vale, vale Pues no pasa nada Voy para allá Y esto A ver, él va un poquillo Delante mía Todo es cierto Pero por lo menos He llegado a la final Y puede que gane No sé Vamos a ver ¿Tú qué dices? Aquí le apoyas ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Mío, lo he conseguido! Lo he conseguido Porque se le ha copado Al otro ahí Por la quinilla Y lo he visto, eh Bien Hombre A ver Ahora sí se ha notado El apoyo Que le ha meditado después Esos últimos likes Se ha notado bastante Esta chica está súper morenita ¿Eh? Flipa ¿Vamos a lo del agua? Vamos a lo del agua No sé a cuánto tiempo nos dé Poquito Pero no sé Si notaba Bueno, pues me subo yo ¡Hala! ¡No me deja subirme! ¿Por qué no? ¿Pero por qué me tiene Tanto asco este juego? Nunca me deja quitar el bloque No me deja subir Pero mira que no me deja Madre mía Madre mía Me estás liando para nada Pero si es que no me deja ¿Qué quieres que haga? ¿Te tocará a ti? Estoy nerviosa Madre mía ¿Estás nerviosa? Pues a lo mejor Te toca Te toca y tengo que tener cuidado Por las manitas Así que... ¡Chicos! Y vosotros Os dejo Que las manos Quizás demasiado pronto Mira, te has cargado igualmente No, no, es que las manos Hay que sacarlas muy pronto Sí, 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 sí Ya veo ¡Mira ese! Madre mía, te lo has cargado Quedáis cuatro Ostras Te has cargado a un montón, ¿eh? Uno con las manos Y me cargo a otro ¡No! ¡Me he cargado con las manos a otro! Me he cargado toda la partida Con las manos casi Flipas, ¿eh? Lo que casi nunca pasa Porque normalmente Con muchísima suerte Matas a una persona Esta es muy lenta ¡Oh! De la que se ha librado Casi repito Doble trampa, ¿sabes? Sí, sí, sí Lo has hecho súper bien Realmente No, compañero No engañas a nadie De esa manera No, 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 no ¿Sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que he hecho con la doble trampa? Ganar tiempo para la mano Mira, y ahora estoy ganando Más tiempo a la mano ¡Que lleva una culebrilla! ¡A la mano, a la mano! ¡Me tiro a la mano! ¡La culebrilla! ¡Me veo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tú puedes! ¡Dale con la sardina! ¡Dale, dale, dale! ¡Que la gente la sardina! ¡Oh! No, no, es que me tiene que activar Y mira la mano La mano no la tiene de ajo ¿Ves? Sí, 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 sí No, este es muy tocho Para caerse por el hueco igual que yo Aunque ha saltado bien Justo a la tabla Pero bueno Venga, anda Que tú no te vas a escapar tú solo Que todo el mundo ha muerto Sé solidario con tus compañeros Mira el repeinadillo ¡Eh! Estaba encima, ¿eh? Bien, te lo has cargado, ¿eh? ¡Muy buena partida! Vamos, vamos a la aguita A celebrarlo Ya, si te he adelantado ya casi No es justo ¿Cómo que me has adelantado? Si estoy súper adelante Lo que este ya me ha adelantado a mí Ya, ya se ha río Ya, ya, pues he dicho que este me ha adelantado ¡Dale! ¡Cárgatelo! ¡Tú puedes! ¡Te apoyo! ¡Te animo! ¡Te compro un pollo! No sé por qué ha sido eso, pero... ¡Hola! ¡No, no! ¡Va detrás tuya! ¡Ven hasta aquí! ¡Ven hasta aquí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué malo eres! No, no, no Se ha pasado al final O sea, se ha venido encima mía Y así no me mola Claro, pero es que Él tiene que acorralarte Igual que tú tienes que acorralarlo a él Es la cuestión de la vida No, no es Me tuve encima ¡Quiero matar yo! Quiero matar yo en el mapa de las cajas Para que las carjas Para que las carjas Para que las carjas se encarguen de todo Por favor Que algún día me tuve ¡Ahhh! Que me da algo Por favor No, que te da algo ¡Ojo, ojo! ¡Por favor! ¡Que me da algo! ¡Que me da algo! ¡Empujan! ¡Empujan! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y este ¿Dónde tengo el ratón? Que no tengo ni idea de dónde lo tengo Vale, creo que Ha sido un comienzo malo Pero no importa porque la caja ¡Uy! No es justo ¿Qué mal me está saliendo todo? Las cajas se encargan de todo ¡Toma! Me he llevado uno de por medio Por lo menos Algo salgo Si es que... Ah, bueno, mira He matado como... No, no es cuentillo La verdad Algo salgo ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me he cargado otro! ¡Joder! ¡Joder! Esta chica no sabe ¡Uf! Que ya le había dado Y este no sabe Que le ha fallado ahora ¡Toma, toma, toma! ¡Solo me he cargado! ¡Y ni siquiera han llegado Las cajas, chaval! ¡No han llegado Las cajas! Las cajas No me han hecho falta Porque me los he cargado A todos Pedazos de partida ¡Flipo! A ver Este vídeo Tiene que tener Más de 2000 likes Esto no me lo creo yo La suerte que he tenido Ha tenido que ser De todo el apoyo Que me habéis dado En este vídeo ¡Hombre! ¡Quiero creer eso! Porque si no Es que la dadita Se ha puesto tan contenta Que he ido a saludarla Y ya me ha dado Toda la suerte Porque ha sido Desde que he ido a saludarla ¡Sí! ¡Madre mía! La voy a ir a saludar Más a menudo Que es que ya me había olvidado Un poquillo de ella La pobre Pero no, no, no Ya no me vuelvo a olvidar Nunca más ¡Hombre! Gracias por dejarme subir Un detalle por tu parte Aunque no puedas jugar Pero algo es algo ¿Qué te apuestas a qué hora Después de dar todas las gracias De decir lo de la dadita De que me han dado apoyo Muere la primera trampa Es que vas a ver La primera seguro La primerísima La primerísima Pero me la voy a jugar Venga Porque yo soy así Me la juego Si no me la juego No soy yo Me la juego contigo No, 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 no Si es que es lo que yo te decía Es lo que yo te decía ¿Y tú por qué no vas por el otro lado? Que siempre que yo voy por ese Tú vas por el otro Para decir que por lo menos Uno de los dos Me gana Porque yo siempre caigo Madre mía que lo como todo A para un momento Venga, vamos al agua Vamos al agua A tranquilizarnos Es que mira que me lo sabía Mira que lo he dicho Que iba a caer en la primera Pues dicho y hecho No, no, no Que no me deja Que no me deja Pero cállate Pero cállate Venga, tú por tu lado Yo por el mío Te he ganado Te he visto en el agua Te he visto en el agua Te he visto en el agua No he terminado el recorrido Que estafa esta Hoy todavía hay gente viva Pero solo uno Y acaba de morir Se lo ha gafado El chaval ahí a tope Él ganando todas las pruebas Superándolas Hasta que ya Llego yo Lo miro y se lo gafo Hasta que se ha terminado el rollo En fin Dame algo Dame algo Dame algo Tengo el batidito Aquí Estoy en mi colchoneta Aquí Mira, eh Espérate Está todo loca la colchoneta No me deja Mira como salen cohetes en el cielo Mira el cielo Cohete Me deje Que estoy aquí Yufando un poco De la pajita esta Ala, ala, ala Que me pasa el cielo Ah, si Mira que bonito Por favor Hombre, a ver Mi perspectiva de aquí arriba Es fea, vale Mi cara es un poco Quien pone fealdad Pero No pasa nada Y vamos a ver si Aguantamos lo suficiente Para que esta sea La última partida Tiene que ser impresionante Tengo que ganar Y el chico está activo Porque está saltando Así que No voy a ir de primeras Voy a ver No, 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 no Pero que no me empujéis Casi muero Casi muero El día que arreglo en esto El día que arreglo en el bus Si No Uy, casi, casi, casi Uy, el gusano Vale, vale Tenemos que ir con este chico Que es el del martillo Ostras, pero de verdad Me he puesto súper nerviosa Me empujas tú ahora, eh ¿Yo te empujo? A ver No, no, a ver, no Ah, vale No sé Era por verlo Pero con cuidado Mira Pero si estoy delante Tú ya acabo de que voy a mirar No, no, me estoy empujando ¿Qué? Uy, uy, uy No, no, no Pues mira Has tirado todo el mundo Has tirado todo el mundo ¿En serio? Sí Vale, aquí Aquí Pasa Pasa Cuidado que viene Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga Que venga Que no viene, que no viene Que me la juego Que me la juego Que tengo que donar esta partida Como sé No No me quedo Ajá Venga, embujadora No Y se tira el agua Me he caído No me he tirado Me he caído yo sola No puede ser Iba demasiado bien Pero estaba muy estresada Pues la gano yo Venga Venga, venga Dale Ahí, ahí, ahí ¡Derecha! Se la acabó Toma ahí Toma ahí Toma ahí Para despedir Oye Ha sido realmente Es que este mapa Es rapidito Ha sido una partida Súper Pum, 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 pum Me empujabas Ven, ven aquí Ven aquí Y es que me he cargado yo Casi toda la gente Supuestamente Sí, sí, sí Es que te has tirado en la lavadora Ah, sí, sí Ay, yo lo he querido Y casi te he tirado a ti A mí casi Yo he salto en tu cabeza Tú no me he cargado Yo he decidido que tienes la mal noticia Así que chicos Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Díganme Dejame un comentario Adiós Ven aquí Martieta No Ven aquí Adiós Adiós Adiós